Ponete la camiseta de UNICEF. Este 4 de mayo vuelve el programa de UNICEF. Sumate, dona, y ponete la camiseta. Entre todas las personas que donen, sortearemos un Suzuki alto cero kilómetro. ¡No te lo pierdas! Todos el equipo de desayunos informales se puso la camiseta. Ahora, como es habitual, como es todos los años, UNICEF es fundamental. El día de mañana, esto va a estar ocurriendo mañana a partir de las 18 horas, pero también te hemos dicho en más de una oportunidad a lo largo de todos los años que es importante la colaboración que vos tengas durante todo el año. Así que bueno, justamente como decíamos, mañana a 4 a partir de las 18 horas la pantalla de la tele va a tener el programa UNICEF y todo lo que va a estar ocurriendo mañana o parte de lo que va a estar ocurriendo mañana lo vamos a estar charlando con Isa. ¿Cómo estás, Isa? Bienvenida una vez más. Muy bien, muchas gracias. Estoy acá con... Vamos a las gateras, ¿no? Estoy bien, con ansiedad, ilusión, ganas de que sea mañana, todo eso junto. Isa, contale a todos los televidentes de desayunos informales por qué es tan importante que los acompañen mañana en este programa especial que se va a dar por todos los canales, pero más aún porque es importante que todos los que están del otro lado, que todos los uruguayos se pongan la camiseta. A mí me parece que es casi una responsabilidad que tenemos también como sociedad y como personas conocer la realidad de los niños, tanto en nuestro país como en el resto del mundo y ayudar desde donde podamos. En Uruguay las personas son muy, muy solidarias. O sea, a nivel global Uruguay siempre destaca por la cantidad de personas que colaboran mensualmente y ayudan a los niños. Hoy las personas que están colaborando son más de 150.000 en Uruguay y es por eso que podemos llevar la ayuda donde más se necesita. Con este socio mensual. Hacerte socio mensual, por ejemplo, ya lo pueden hacer entrando a la web en unicef.uy o desde el teléfono fijo al 0908-6468 con 150 pesos por mes, que esto del por mes es importante porque nos permite a nosotros planificar nuestro trabajo, tener esa sostenibilidad y entre todos es que logramos llevar su ayuda. Son 5 pesos por día. Exacto. A ver, vamos a darnos una vuelta por la cocina porque me parece que Cata también está con la camiseta puesta de Unicef. Y claro que sí, hoy y todos los días en realidad apoyando para que Unicef pueda seguir con su tarea que es tan importante para tantos niños y tantos adolescentes, no solo acá en Uruguay, sino que en todo el mundo. Y ustedes también se pueden sumar, es muy fácil. Llamando al teléfono que veíamos recién en pantalla, se los voy a recordar, 0908-6468 donan, como decía Issa recién, 150 pesos por mes, pero que eso traducido en el día a día son solo 5 pesos. O sea, si lo pensamos así, en realidad capaz que para muchas de sus familias no significa tanto, sin embargo significa muchísimo para todos estos niños. Y otra gran noticia que de repente te incentiva un poco más a vos es que sepas que podés participar de un sorteo de un cero kilómetro también ayudando y colaborando con todos estos niños. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Así que ponete la camiseta vos también, no solo este fin de semana, sino que ahora, mañana, pasado, lunes, ni bien puedas, podés sumarte. Exacto, Cate, como vos decías, los uruguayos son muy solidarios, Issa lo resaltaba, que siempre a nivel mundial se destaca cómo nos ponemos la camiseta de la infancia. Pero vamos a hablar un poco de por qué es importante, y vos decíamos recién, 5 pesos por día. Bueno, ¿en qué cosas se invierten? ¿En qué cosas se utiliza ese dinero? Issa, hablemos específicamente primero, si te parece, de todos los, hay un montón de cosas, pero lo primordial que se está trabajando en Uruguay. En Uruguay trabajamos hace más de 30 años en diferentes áreas. En primera infancia, desde que la mamá queda embarazada, hasta esos primeros mil días que son sumamente importantes para el desarrollo de los niños, vamos a estar contando proyectos que tenemos al respecto. También en educación, hay varios desafíos en Uruguay en cuanto a educación, hay mucha deserción en secundaria, y también una prioridad de UNICEF es la educación inclusiva, y ahí vamos a estar contando sobre la importancia de los niños, ya sea las diferentes formas de aprender que tengan, o si tienen una discapacidad o no la tienen, que todos puedan aprender en el mismo aula, que puedan ir a la escuela, aprender juntos con las mismas herramientas. Por ejemplo, el año pasado estuvimos con un proyecto junto a Ceibal, en donde se llaman rampas, que son como dispositivos que permiten en el aula que niños con baja visión puedan aprender al igual que el resto de los niños, o si tienen una parálisis, también poder hacerlo con diferentes dispositivos, y acercar a todos juntos y poder aprender. Y ahora los libros de primaria, por ejemplo, que capaz que muchos lo saben, vos, Luz, seguro sí, el zorrito, la mulita, que son todos los niños en primaria, estudian con esos libros, hasta ahora eran impresos, y ahora también van a ser accesibles para los niños. Entonces, que puedan aprender todos juntos, con las mismas herramientas, es clave para su desarrollo. Estamos hablando de eso para que la gente entienda de ustedes, focalizan el problema y con distintos especialistas, técnicos, y con la conjunción de público-privado, es que trabajan en esas políticas específicas que tengan un impacto directo en la población. Exacto. La forma de trabajo de UNICEF es hacer un estudio de la situación de la infancia, detectar los problemas y construir junto con aliados, por ejemplo, ANEP, en este caso, de lo que estoy contando en primaria, y tratar de construir juntos la solución. Muchas veces se puede hacer en base a un proyecto piloto, como fue en sus comienzos lo que hizo UNICEF con los centros CAIF, que en su momento armamos todo, y después, eso como se demostró que funcionaba, el Estado invierte su presupuesto, lo toma, y lo hace una política pública. Y esa forma de trabajar con aliados es muy importante, porque UNICEF trabaja por todos los niños para promover y proteger sus derechos, pero nuestro financiamiento no puede atenderlos a todos. Entonces, trabajar junto con el Estado, trabajar junto con la sociedad civil, es clave para poder alcanzar a la mayor cantidad de niños y que sean una política pública. Totalmente. Bueno, obviamente que mañana se va a contar un poco más de todo lo que hace UNICEF en Uruguay, pero no solamente en Uruguay, está en 190 países. ¿Cómo es ese trabajo? Exacto. UNICEF nace de una emergencia, que es en la Segunda Guerra Mundial, para atender a los niños que estaban totalmente desprotegidos, con las fronteras totalmente desdibujadas, separados de sus familias o huérfanos, y ahí es donde se crea UNICEF. Entonces, al nacer de una emergencia, nuestra misión está en responder a las emergencias en el mundo, ya sean catástrofes naturales, conflictos armados, nuestra misión es responder en menos de 72 horas con lo que sea que se necesite. El año pasado, en 2023, para nosotros fue un año histórico porque nunca UNICEF había respondido al mismo tiempo, en un mismo año, a tantos conflictos y tantas catástrofes al mismo tiempo. Nuestros colegas que están trabajando en los diferentes países están al límite. Ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Catástrofe, guerra. Exacto. Y más al límite está la vida de los niños. Y a veces son cosas que pueden parecer como sencillas, pero pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte de los niños, como por ejemplo un gran problema que es la desnutrición aguda, ¿verdad? Y a esto que hablás de la desnutrición, un dato que me llamó profundamente la atención, es que la mitad de los casos de nutrición en el mundo está vinculado con la falta de agua potable. ¿Qué hace UNICEF para poder acercarle agua potable a los niños? El agua, que para nosotros puede ser tan sencillo como abrir una canilla y que salga y lo vemos tan natural, escasea enormemente. Muchas veces el agua es utilizada como un arma de guerra, se cierran todas las formas de acceso a las comunidades como un arma de guerra en los conflictos. Otras, por temas de cambio climático o... Contaminación. Contaminación, acceder al agua es muy difícil, los niños tienen que caminar kilómetros y kilómetros cargando 50 litros de agua, por ejemplo. Bueno, ya vimos todo lo que se generó en Uruguay el año pasado con la falta de agua, ¿no? Tomamos bastante noción de la... Exacto. O sea, transpolémoslo a algo... A situaciones de vulnerabilidad. De vulnerabilidad y continuamos en el tiempo. Exacto, si para nosotros algo así que fue concreto en el tiempo fue una catástrofe casi nacional, imagínense en estas comunidades donde el acceso a lo más básico no está, las condiciones de higiene no están. Y ahí UNICEF lleva agua potable. Y ahí UNICEF, por ejemplo, con esta cajita que contiene pastillas, cada pastilla puede potabilizar el agua. Una pastilla potabiliza 5 litros de agua. De esta forma es una forma sencilla, fácil, para que las familias, el agua a la que puedan acceder, puedan estar seguros de que la están consumiendo de forma segura. Entonces, ahí también pueden estar más sanos, estar protegidos contra diferentes enfermedades. Habrá, querías mostrar el paquetito de la alimentación que también es muy importante. Sí, porque la pastilla potabilizadora es clave. Y también para combatir la desnutrición, esto es un alimento terapéutico que está hecho a base de pasta de maní y tiene todos los nutrientes necesarios para que un niño o una niña puedan salir de la desnutrición aguda. Con tres sobrecitos estos al día, durante dos o tres semanas, un niño puede salir de la desnutrición porque tiene todo lo que se necesita. Lo que necesitamos es poder llevar esto a más familias, a más niños que lo necesitan. El año pasado, 3 millones de niños pudieron recibir esta ayuda por parte de UNICEF, pero el desafío es enorme. Hay 93 millones que sabemos este año que están con desnutrición. Sudán es uno de los países hoy, una de las peores catástrofes que está sucediendo, un conflicto que se desató a mediados de abril y los tiene a los niños al límite. Y con cosas como estas, como este alimento terapéutico, que las personas en Uruguay ya están colaborando y se puede llevar. Por ejemplo, haciéndose socio en la página web, en unicef.uy, podemos enviar esto que es muy sencillo, que es una solución sencilla, pero que salva vidas. Acabás de decir un número así al pasar que yo lo quiero repetir y hasta cuando lo leí me llamó la atención. Horrible. UNICEF quiere este año prestar atención, quiere llegar a 93 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. Y esto, de alguna forma, se puede lograr gracias a los socios. Y justamente lo que queremos ver es cuando te decimos, viste, hacete socio. Te hacés socio una vez llamando a ese teléfono y colaborás con 5 pesos por día, con 150 pesos por mes, para poder ayudar. Bueno, este es el desafío. 93 millones. Y para eso, como decíamos, contamos con estos socios. Le comenté a mi esposa de que iba a participar de UNICEF como socio y, bueno, a partir de ese momento, UNICEF pasó a ser parte de nuestra familia. En esta posición puedo aportar a UNICEF, sacar de lo poquito que yo tengo para aportar. Yo creo que todo lo podemos hacer. Acá es todo por los niños, todo por los niños. Lo más importante es a dónde está llegando ese aporte que hace uno. Por eso yo invito a todos los que están detrás de la pantalla a hacerse socio. Pero no monetariamente, sino de corazón. Yo soy socia de UNICEF, siempre lo digo. Y para mí es un honor serlo, porque estoy segura que lo que yo, poco o mucho, de acuerdo a mis posibilidades, brinde, sé que llega a su fin. Juntos somos un equipo. Ponete la camiseta de UNICEF. Y, bueno, ellos hicieron lo que vos podés hacer en este momento. A este utensilio que lo tenemos por ahí en la casa y que muchas veces lo pasamos y lo relojeamos y no sabemos hoy por hoy para qué existe. Existe para eso. Para que hoy lo agarres y disques. Es 0908-6468. Y colaborás con 150 pesos por mes. Esto te viene en la factura, no te vas a dar cuenta. Así que dale, ¿eh? 93 millones de niñas, niños y adolescentes lo están necesitando. Isa, recién en este video veíamos algunos socios de UNICEF. ¿Cuál es la relación que tiene UNICEF con ellos? Nosotros tratamos de tener la relación más cercana que podemos. Hacemos eventos en los que año a año los conocemos. Nos comunicamos por mail, por WhatsApp. Para conocer sus historias. Historias como las que veíamos recién, ¿no? Que son César y Nancy, que los dos se hicieron socios. Araceli, que en las condiciones que puede. Pero entiende porque ella necesitó ayuda en su momento y entiende lo importante que es ayudar al otro. Conocer esas historias. Conocer qué es lo que nos motiva a todos a colaborar también, ¿no? Porque donar y ayudar también nos hace bien a nosotros. Nos hace... Nos subimos la citocina. O sea, nos hace mejor persona. Nos hace mejor persona. Químicamente, físicamente, biológicamente estamos mejor. Y esto es un granito de arena, ¿no? Es un granito de arena porque entre todos es posible. Y las personas, ese camino, como decía Coco, pueden llamar al teléfono al 0908-6468. Donan 150 pesos por mes. Pero eso no se queda ahí. Es un camino que recién comienza. Y que empiezan a conocer todo nuestro trabajo profundamente y a entender a dónde va el dinero con el que están ayudando. Bien, queremos invitar a todos. Entonces, mañana, a partir de las 18 horas, ¿qué vamos a estar viendo? Mañana, a partir de las 18 horas, en todo el país, en especial también en Canal 12, vamos a estar viendo todo el trabajo que hacemos, tanto en Uruguay como en el mundo, desde una forma positiva, esperanzadora, con muchos artistas, con nuestros embajadores, María Noel Richeto, Natalia Oreiro, Julián Weich, con músicos, va a estar Lugana en vivo, por ejemplo. Es una jornada en la que sí, los niños tienen grandes desafíos, pero también entre todos es posible afrontarlos y entre todos es que lo vamos a lograr. Muy bien. Gracias, Isa, a vos, a todo el equipo, a Sole que está por ahí, a todos los que trabajan detrás de cámara también. Muchas gracias. Éxitos. Y a todos los que están en la calle, todos los días también, buscando los otros y demás, que tienen mucho amor a lo que hacen. Gracias. Gracias. Nos vemos.